Bueno, muchas gracias por asistir a esta jornada que como bien nos ha explicado Yolanda es una jornada que hemos titulado como un lindo esfuerzo a esfuerzos para proteger el suelo en Euskadi integrada dentro de lo que es la celebración de esta Semana Verde Europea y que de alguna manera nos va a servir para presentar esos compromisos que tenemos en Euskadi. Con la protección del suelo y todo ese trabajo que ya llevamos desarrollando estos últimos meses y me voy a permitir de alguna manera el contextualizar esta jornada como bien se ha indicado en la presentación que de pie de alguna manera ese debate que estoy segura de que va a ser muy enriquecedor. Y dentro del marco de este contexto les voy a permitir, les voy a compartir la presentación. Tengo que haber un minutito. Perfecto, vale. Pues como les decía vamos a contextualizar un poco el marco de la jornada de hoy empezando de alguna manera a tratar o a trasladarles que el suelo como bien conocen es un recurso clave para la vida sobre el planeta. Es uno de nuestros recursos naturales más preciados, constituye una fuente de recursos y servicios excepcional, trascendencia para la humanidad y sobre todo para los ecosistemas de los que dependen. Y aquí con esta presentación lo que les queremos un poco es grafiar qué aporta el suelo a todos esos servicios de los ecosistemas que nos ofrece nuestro planeta. Desde la purificación del agua o la reducción de la contaminación que son servicios de aprovisionamiento hasta lo que puede venir a ser la regulación de todo el ciclo de nutrientes como servicios de regulación o los culturales al albergar un potente volumen de infraestructuras o ser de alguna manera soporte o suministro de materiales de construcción hasta los servicios también de soporte, es decir, nuestra alimentación, nuestra regulación de las inundaciones, nuestro filtro de una fuente importante de captación de carbono. En ese sentido su gestión sostenible es imprescindible para la vida de nuestro planeta y de ahí un poco la voluntad de ir centrando también debates, análisis, estrategias orientadas de alguna manera a trabajar y proteger este recurso. Pero bueno, como conocéis, este recurso está amenazado, fundamentalmente nos hemos centrado en el debate de la amenaza que de alguna manera está la contaminación por ser un territorio como el nuestro fuertemente industrializado ha supuesto en lo que es el mantenimiento de la calidad y los servicios ecosistémicos del suelo, pero hay más factores de alguna manera que están en estos momentos amenazando las políticas específicas de calidad del suelo y que queremos destacar, como son factores que van en el entorno de lo que es la erosión, la salinización de los suelos, la artificialización de los mismos, la reducción de las captaciones de carbono orgánico de estos o los propios deslizamientos. Ninguna de estas amenazas podemos de alguna manera olvidar con el objetivo final de proteger de una manera integral el suelo y en ese sentido tenemos que plantear actuaciones y medidas focalizadas a dar respuesta a todas ellas. Destacar que en el País Vasco existe una política de suelos contaminados pionera con un gran recorrido, hablamos de que llevamos más de 30 años trabajando en la política de suelos contaminados, una política desde luego que se ha diseñado y se ha ido desarrollando para dar esa respuesta histórica a esa herencia que hemos tenido de suelo o de desarrollo industrial en nuestro territorio y que nos ha dejado, como veis en la diapositiva, más de 12.000 parcelas potencialmente contaminadas en nuestro territorio que suponen en torno a unas 9.000 hectáreas aproximadamente, y donde nos posiciona también en países donde de alguna manera están a un nivel de desarrollo industrial muy similar o al nuestro, incomparable vamos a decir, en ese sentido decir que actualmente podemos decir que en este periodo el 20% de estos suelos sospechosos de contaminación han vuelto de alguna manera al mercado urbanístico en condiciones de seguridad tanto para las personas como para el medio ambiente y desde luego para los nuevos usos que se han implantado sobre los mismos, todos ellos tras ejecutar las acciones necesarias de alguna manera para poner de nuevo en valor esos suelos y en calidad. Precisamente ha sido una legislación y un marco regulatorio muy potente el que hemos tenido en Euskadi, el que nos ha ayudado a dar estos pasos y nos ha acompañado. Y en concreto ha sido la ley 4 del 2015, la última, la recientemente aprobada hace 5 años, donde para la preservación y corrección de la contaminación del suelo se han incorporado obligaciones como la que hoy nos reúne aquí a todos, que es la de elaborar una estrategia para la protección del suelo que incluya sobre todo un plan de trabajo en suelos contaminados, una estrategia de alguna manera que se constituirá como un instrumento que nos permita abordar este reto importante que tenemos, preservar mejor el suelo y preservarlo a través de un modelo integral que reconozca esa posición central de este recurso en el medio ambiente que de alguna manera le dé la relevancia que requiere. La protección del suelo, como sabéis, contribuyen o confluyen múltiples políticas que de una manera u otra han impactado en su gestión. Y no hay duda de que la sostenibilidad ya debe de estar integrada en todas ellas, pero por si acaso lo recordamos. Y sin embargo, de alguna manera tenemos que avanzar hacia objetivos comunes, además de la sostenibilidad que nos permitan o nos proporcionen una dirección compartida desde el respeto a todas las estrategias y objetivos sectoriales y a cada una de las políticas que van a poner en marcha a nuestros departamentos homónimos, bueno, compañeros dentro del marco del gobierno o de otras instituciones. Ante la evidente necesidad de proteger el suelo como un recurso clave para la vida sobre el planeta, el gobierno vasco se ha comprometido con este reto desde el mismo programa de gobierno de esta legislatura, que ya incluye una iniciativa exclusiva dedicada al impulso de la primera estrategia de protección del suelo en Euskadi, estrategia que tenemos ya muy avanzada y que presentaremos a lo largo de este año. Y sobre la que hoy seguramente vais a debatir a nivel de los principales retos. Por su parte decir que luego hay un escenario y un contexto europeo que está cambiando significativamente como lo veremos a continuación y sobre todo en estos últimos meses, donde ya Europa asume un papel importante en el impulso de la protección global del suelo que se va a ir perfilando a lo largo del 2021. Pero haciendo un repaso a otras estrategias y líneas que de alguna manera nos soportan o nos dan contexto al trabajo que hoy vamos a presentar como su inicio, que eso no quiere decir que no, no ya lo estemos iniciando recientemente, sino como he dicho, llevamos trabajando ya mucho tiempo sobre el mismo. Decir que bueno, que tanto el Pacto Europeo como el séptimo programa marcoambiental son paraguas que dan cobertura, como sabéis, a los retos ambientales que tenemos, que por un lado tenemos políticas sectoriales que ya han ido integrando la preservación del suelo como recurso y en este caso destacar la estrategia de biodiversidad o la estrategia de alimentación sostenible de la granja a la mesa, pero también nuestro plan de economía circular, un plan que como sabéis se aprobó el año pasado o la propia estrategia de compuestos químicos. Además hay la política, la nueva política agraria común que está ahora en debate o las directrices en el ámbito de la planificación del espacio jugarán también un papel determinante desde luego en lo que es la protección a futuro del suelo. Y hay, y destacar algo más en relación al escenario que hace algunos meses pues nos ha comunicado la comisión y es la construcción de un nuevo marco específico para la preservación del suelo. Pasamos ya de una situación en la que la protección de este recurso se encontraba dispersa en multitud de estrategias y muchas normas europeas a una de marco propio, que será esa estrategia cero de contaminación o la nueva estrategia también temática de protección del suelo junto a la misión del programa Horizon Salud del Suelo y Alimentación que constituirán, creemos desde luego, sin duda un impulso que debemos aprovechar también desde Euskadi. Bueno, a escala mundial no podemos tampoco olvidarnos de hacer mención al despliegue que con estos objetivos que hoy perseguimos en esta jornada tenemos marcados dentro de lo que es la Agenda 2030 para el País Vasco y unas referencias a los objetivos de desarrollo sostenible que perseguimos de alguna manera con todo este trabajo. El objetivo 15 desde luego es el que va a definir las acciones y los objetivos para la preservación de los ecosistemas terrestres y es el que nos marca el rumbo a 2030 para luchar contra la desertización contra la rehabilitar de alguna manera las tierras y los suelos que tenemos a día de hoy degradados incluir también esas tierras afectadas por la sequía y las inundaciones dentro de lo que son las tareas de recuperación y en definitiva procurar lograr un mundo con un efecto neutro en la degradación de las tierras. Pero este objetivo 15 que recoge de forma explícita, vamos a decir la necesidad de preservar el suelo y garantizar su sostenibilidad global son numerosas las referencias de otros ODS que nos van a apoyar dentro del marco de este trabajo como es el 3 de la salud y el bienestar el 6 del agua limpia y el saneamiento o el 13 por mencionar algunos que está enfocado a combatir lo que es el cambio climático y sus efectos la relación de alguna manera que se establece entre el suelo y las cuestiones claves como la seguridad alimentaria la conservación de los ecosistemas terrestres y la biodiversidad la producción agrícola la salud humana la calidad del agua el cambio climático la conservación de los recursos o toda la planificación que tenemos del territorio convierten de alguna manera esa agenda 2030 como una buena base sobre la construir los objetivos de la nueva estrategia de protección del suelo en nuestra comunidad autónoma y para ello por supuesto es obvio lo que voy a decir pero es necesario recordarlo es indispensable la colaboración la protección del suelo ha de afrontarse desde una perspectiva diversa, muy diversa pero íntegra como hemos dicho y es posible alcanzar un objetivo común si de alguna manera somos capaces de implicarnos todos los agentes para identificar de alguna manera cuáles son las acciones prioritarias la que nos den nos den de alguna manera mayores resultados ambientales, sociales y económicos en un menor plazo posible y de una forma colaborativa y para ello desde luego el primer paso avanzando ya la estrategia es asumir que tenemos un objetivo común que ese objetivo común en Euskadi se llama 2050 que en 2050 lo que queremos de alguna manera es que ya no exista una degradación del suelo o que esta degradación en términos netos sea cero que es un reto de mucho calado sin duda alguna en un país como nuestro pequeño muy poblado y muy industrial pero que como veis lo estamos trabajando desplegando a nivel de diferentes planos y que tenemos desde luego por delante un camino que no es fácil es un objetivo muy retador y sobre todo capital y así lo entendemos todos para la vida en el planeta todos y todas podemos aportar y bueno y hoy queremos avanzar sobre todo en este reto con una reflexión que yo considero personalmente que es muy importante para todo este proceso y esta reflexión es cómo conseguir optimizar la ocupación del suelo y lograr para ese 2050 que no ocupemos un nuevo suelo o que en caso de ocuparlo vamos a decir lo compensemos o bien a través de la restauración o la reutilización perdón la restauración de suelos que vayamos o nos focalicemos en la reutilización de suelos antropizados o si no o por lo contrario que lo compensemos en términos netos espero desde luego que la discusión sea fructífera y yo solo me queda agradecer desde luego a la compañera que hoy me precede que es Natalia Rodríguez Eugenio que es representante de la FAO a todos los participantes que van a formar la mesa de discusión a todas esas personas que habéis colaborado en la organización de este evento a todas las personas que estáis de alguna manera escuchándonos atentamente y seguro que anotándonos o alineándonos ya con el trabajo que nos viene por delante sin olvidar desde luego a todas las personas que están trabajando también en la elaboración de este primer borrador de estrategia del suelo para Euskadi muchas gracias y es que ricas que guste hoy muchísimas gracias Amaya por esta presentación y por bueno básicamente por sentar las bases de todo lo que va a ser la discusión en el día de hoy y ilustrar todos los marcos políticos en los que nos encontramos tanto a nivel internacional como bien has nombrado perdón como a nivel europeo y a nivel de Euskadi sin duda el Pacto Verde de Europa es un paso enorme que se está dando a nivel europeo pero como bien has dicho pues Euskadi ya tiene tarea hecha de antemano y le será bastante fácil adaptarse a esto bueno lo voy a pedir a los compañeros de Iove si por favor pueden compartir mi presentación porque mi conexión hoy es un poco inestable cosas del directo bueno muchísimas gracias pues de nuevo decirles que mi nombre es Natalia Ríguez Eugenio soy parte de la FAO y del secretariado del secretariado de la Alianza Mundial por el Suelo bueno pues siguiente por favor la alianza se creó en diciembre del 2012 como un mecanismo para mejorar la colaboración esto que decía Maya que es importante que todos trabajemos de la mano pues ese es el objetivo con el que nace esta Alianza Mundial por el Suelo y sobre todo para llenar un vacío internacional que existía en materia de suelos tenemos la convención en biodiversidad la convención para luchar contra la desertificación pero no teníamos nada específico en suelos entonces por ello la FAO decide crear esta alianza y el objetivo primordial es mejorar la gobernanza del suelo y promover su gestión sostenible la alianza al formar parte de la organización de las Naciones Unidas pues se encuentra en una posición estratégica única y que la diferencia de otras iniciativas ya que incluye tanto a la comunidad científica como al sector gubernamental al sector privado y a representantes de la sociedad civil y proporciona por tanto un marco único para el intercambio de experiencias y la discusión entre todos los actores de todas las partes del mundo el objetivo primordial como les decía es el manejo sostenible del suelo como muy bien ha dicho Amaya los suelos son un recurso no renovable que nos proporciona multitud de servicios ecosistémicos pero que a menudo son olvidados de los procesos de toma de decisiones políticas y de gestión como bien se ha comentado pues no solo los suelos no solo contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible el 2 el 3 el 15 y el 13 que son los que se menciona sino que todos estos servicios ecosistémicos que nos proporcionan contribuyen a alcanzar prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible y bueno los suelos sanos pueden ser grandes aliados en la consecución de todos estos objetivos de desarrollo sostenible pero solo si son protegidos y conservados mediante un manejo sostenible siguiente y bueno como no podemos proteger y conservar aquello que no conocemos pues lo que estamos haciendo desde la alianza es tratar de mejorar nuestra comprensión del estado de los suelos y de las principales amenazas para el funcionamiento a través de 5 áreas de acción que abordan todos nuestros principales objetivos en un primer lugar pues tenemos esa gestión sostenible del suelo y para ello estamos desarrollando una serie de herramientas técnicas para garantizar su aplicación efectiva sobre el terreno estamos también tratando de mejorar la gobernanza del suelo promover la educación sobre la ciencia del suelo y sensibilizar sobre la importancia para la prestación de servicios ecosistémicos y para ello nos basamos pues en plataformas como puede ser el día mundial del suelo que se celebra cada año el 5 de diciembre desde el 2013 la plataforma Soilex que les contaré un poquito más ahora o la plataforma EduSoils que consiste en una plataforma de educación a distancia o de formación no reglada a distancia también tratamos como les decía de mejorar el conocimiento sobre el estado de los recursos del suelo y ponerlo a disposición de todo el mundo de aquellas personas que no tengan conocimientos previos técnicos sobre qué es el suelo o qué es la edafología y queremos también promover la investigación sobre el suelo y ayudar todos esos esfuerzos regionales para mejorar la investigación en materia de suelo queremos promover la recopilación de datos y de información sobre el suelo y facilitar el acceso a los mismos porque como bien saben si no tenemos información si no sabemos de qué estamos hablando pues difícilmente se van a poder tener o tomar decisiones informadas y por último pues queremos garantizar que se hable un único idioma sobre el suelo y facilitar así el intercambio de información y para ello pues nuestra red mundial de laboratorios de suelos pues trabaja de forma muy dura sobre la armonización de métodos medidas e indicadores siguiente la alianza mundial por el suelo cuenta con ocho alianzas regionales que engloban a más de 300 instituciones y organizaciones en todo el mundo y estas alianzas regionales pues tienen un papel de coordinar las acciones a nivel regional y de identificar sobre todo prioridades que van a requerir acciones concretas tanto a nivel global como regional contamos también con 160 puntos focales designados directamente por los países miembros de la FAO y estos puntos focales son el unión entre la FAO y el país desempeñan por tanto un papel un papel clave en la movilización de expertos nacionales en la identificación de asociaciones de la sociedad civil y en el apoyo y conexión con el gobierno y estos puntos focales son muy importantes porque como verán a medida que voy avanzando en mi presentación todo lo que hace la Alianza Mundial del Suelo está hecho por nuestros colaboradores y los expertos nacionales que participan en las actividades de la Alianza y es por ello que estos puntos focales nacionales son tan importantes en la movilización y en la sensibilización de todos los expertos que hay en el país también contamos con una serie de grupos de trabajo de multidisciplinares tanto en carbón orgánico en contaminación del suelo erosión biodiversidad salinidad y legislación y siguiente por favor hay también cinco redes técnicas que están ya formalmente establecidas dentro de lo que es la Alianza Mundial por el Suelo y que apoyan y respaldan la ejecución de todas nuestras actividades resaltarles por ejemplo el grupo técnico intergubernamental de suelos que es un grupo independiente de destacados edafólogos cuya función principal es asesorar el trabajo de la Alianza con la mejor ciencia disponible y proporcionarnos datos y conocimientos sobre el suelo basados en pruebas para influir en la política nacional e internacional y en todas las estrategias que se desarrollen las otras cuatro redes técnicas están compuestas por expertos nacionales que han sido nombrados bien o por los puntos focales o que se han unido por iniciativa propia a las actividades de la Alianza todas las actividades como les decía se llevan a cabo con un enfoque ascendente ¿qué quiere decir esto? pues que no es que desde la FAO centralizado estemos tomando acciones y les digamos a los países lo que hacer sino todo lo contrario son los países los que le piden a la Alianza en qué quieren trabajar y todo el trabajo está realizado por los países y por los expertos nacionales que después se compilan en productos globales como verán a continuación la Alianza es un organismo voluntario y se nutre como les decía anteriormente de la colaboración de todos y cada uno de los miembros y expertos que forman parte de esta Alianza y desde el Secretariado pues simplemente tenemos esa función de coordinación todas nuestras actividades se realizan con por y para los miembros de la Alianza y en beneficio de toda la sociedad para tratar de mejorar esa gobernanza del suelo pues la Alianza ha estado desarrollando una serie de documentos normativos desde sus comienzos que sientan las bases de nuestro trabajo definen qué es lo que se considera manejo sostenible del suelo y proporcionan guías y principios para la adopción del mismo las soluciones de manejo sostenible como sabemos o como podemos imaginar no son únicas y validas para todos los casos ¿verdad? deben ser tratadas de forma local y es por ello que las directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos que lanzamos en el 2017 proporcionan esos principios de acción generales que luego van a tener que ajustarse a la realidad local el código de fertilizantes por ejemplo también es un buen ejemplo lo lanzamos en el 2019 fue preparado por más de 300 expertos de todo el mundo incluyendo también el sector empresarial de producción y venta y comercialización de fertilizantes con lo cual es un código de conducta totalmente inclusivo y que trata de promover el uso responsable y sensato de los fertilizantes y evitar el uso indebido tanto insuficiente como excesivo y lo importante de este código es que no solo proporciona guías para el desarrollo de políticas y marcos normativos para el uso sostenible de los fertilizantes sino que también presenta recomendaciones para la industria de los fertilizantes así como para los usuarios finales del suelo no los agricultores siguiente y bueno en nuestro esfuerzo de promover esta gobernanza o mejor gobernanza del suelo pues me gustaría presentarles muy brevemente la plataforma Soylex que lanzamos a principios de este año con el objetivo de socializar las leyes regulaciones y estrategias nacionales con impacto en la gestión y en la gobernanza del suelo que podría ser muy útil pues ahora en estos esfuerzos que están llevando a cabo en Euskadi para mejorar esta gobernanza del suelo y la protección del suelo en Euskadi esta herramienta es una base de datos sobre la legislación de todos los países del mundo y lo que permite es facilitar el intercambio de experiencias en materia de legislación y así incentivar una mejor gobernanza de suelos a nivel nacional regional y global la información se puede buscar tanto por países como por temática así que si estuvieran interesados en alguna legislación pues por ejemplo en contaminación ya que es el tema que nos ocupa hoy pues podrían ver todas las opciones de legislaciones que existen en todos los países relacionados con contaminación y de ahí pues absorber buenas prácticas esta plataforma es también una plataforma colaborativa lo que implica lo que implica que se nutre de los expertos nacionales que nos indican también pues qué legislaciones son las que ellos tienen para qué o en dónde tienen mayor impacto y cómo podrían beneficiar a otras regiones aunque sabemos que las políticas son muy locales y muy concretas a la realidad local o nacional pero sí que se pueden tomar experiencias y cuestiones que hayan tenido un impacto positivo de ciertas legislaciones y adaptarlas a otros contextos siguiente y bueno otra de las acciones estrella de la alianza como le decía es la producción de informes mundiales sobre el estado de los recursos del suelo porque bien decía al principio que no podemos proteger aquello que no conocemos ¿verdad? pues en 2015 lanzamos el primer informe mundial sobre el estado de los recursos del suelo que fue elaborado por más de 200 expertos en todo el mundo y recientemente hemos lanzado el informe sobre el estado de la biodiversidad del suelo y justo la semana pasada pues lanzamos el informe global sobre la contaminación del suelo que nos presenta bueno aunque este informe del 2015 daba pinceladas generales sobre el estado de todas estas 10 amenazas que afectan a la salud del suelo como bien contaba Maya al principio ahora estamos tratando de entrar más en detalle con cada uno de estos informes proporcionar más datos y tratar de tener una mejor comprensión para diseñar estrategias que nos permitan por un lado prevenir que es fundamental sobre todo en el caso de la contaminación prevenir nueva contaminación y en caso de que ya exista qué opciones tenemos para el manejo la adaptación porque no siempre es posible remediar la contaminación en algunos casos debemos adaptarnos a ella y tratar de cambiar el uso de la tierra o buscar alternativas bueno pues estamos también ahora en estos momentos trabajando sobre suelos afectados por la sal y sobre la distribución de suelos negros con todas estas publicaciones lo que pretende la alianza es recopilar la información de vanguardia que se ha producido en todo el mundo porque muchas veces tenemos solo una visión muy concreta de lo que se produce en Europa o de lo que se produce en Estados Unidos y nos perdemos esa visión de lo que se está investigando o descubriendo en otras partes del mundo y con estos informes mundiales lo que pretendemos es dar visibilidad a todo ese trabajo que se realiza en regiones que normalmente tienen una menor visibilidad pero que también están contribuyendo y dando pasos hacia la protección del suelo y siguiente por favor como paso inicial para recopilar esta información de vanguardia y establecer esta red multidisciplinar de expertos que van a contribuir a la elaboración de todos estos informes como les digo en la mayoría de los casos pues como poco hemos contado con 200 expertos para escribir y revisar todos estos informes pues lo que estamos haciendo es organizar simposios mundiales sobre las distintas amenazas del suelo comenzamos en 2017 con el carbón orgánico este año tuvimos sobre el simposio sobre biodiversidad y tendremos también sobre los suelos afectados por la sal fue en 2018 cuando comenzamos a trabajar en contaminación del suelo en la alianza con el simposio mundial y desde entonces pues estamos elaborando toda una serie de materiales técnicos que nos van a servir para diseñar estrategias que les contaré ahora a continuación ¿puede seguir por favor? bueno y como sabemos todos los países y las regiones dentro de cada país pues cuentan con muchísima información y datos sobre los suelos pero ¿qué pasa? que a menudo estos datos no están armonizados y se encuentran dispersos en los archivos de distintas organizaciones universidades instituciones y en muchos casos esta información de suelo data de incluso hace varias décadas ¿verdad? y solo se encuentra disponible en formato papel y esto supone un importante riesgo de que todo ese trabajo que se ha realizado se pierda y para evitar esto pues estamos tratando junto con la red internacional de instituciones de información sobre el suelo la creación del sistema mundial de información sobre el suelo que es un sistema federado formado por sistemas nacionales de información de suelo que cuentan con información y datos históricos pero también recopilados de forma reciente digitalizados georreferenciados fácilmente accesibles y esto es muy importante porque la mayoría de los países puede que tengan sistemas de información de suelo pero que no están accesibles al público y sobre todo que estén armonizados la alianza está también dando apoyo a los países y a las regiones que no cuentan con esos sistemas digitales de información de suelo y estamos proporcionando estándares para los datos y para el intercambio y acceso a la información todos los productos de datos de este GLOSIS de este sistema mundial de información de suelo son impulsados por los países están en continua actualización son participativos participativos porque tratamos de que todas esas instituciones dentro del país que tienen datos de suelo se pongan de acuerdo y compartan la información y como les digo son progresivos porque están en continua actualización en la actualidad estamos trabajando en la producción de cinco productos el mapa de las reservas mundiales de carbono orgánico del suelo que lanzamos por primera vez en el 2017 y que ya va por su sexta actualización el mapa global de suelos afectados por la sal el mapa mundial de potencial de secuestro de carbono orgánico del suelo y este mapa es fundamental sobre todo para bien como decía Maya para el objetivo de desarrollo sostenible 15.3 y para todos nuestros esfuerzos de lucha contra el cambio climático el mapa mundial sobre la distribución de suelos negros y el mapa mundial del riesgo de erosión hídrica eólica y por arado todos estos productos son producidos por los países que están participando también en jornadas de capacitación que estamos dando para el uso de las metodologías de cartografía digital de suelos y modelización en la actualidad esta capacitación ha llegado ya a más de mil expertos en más de 130 países siguiente por favor y bueno esta cartografía debe basarse en datos fiables y precisos y para ello pues la red mundial de laboratorios de suelos trabaja para mejorar las capacidades técnicas de análisis de suelos y como les decía al principio crear ese lenguaje único que permita que los resultados analíticos sean fácilmente comprensibles en todas las regiones del planeta que si yo cojo una muestra de suelos y la analizo en Colombia voy a tener los mismos resultados con las mismas unidades que si la analizo en el norte de Rusia en Bangladesh o en Sudáfrica esta red mundial de laboratorios de suelos ya cuenta con más de 700 laboratorios que forman parte de él y tenemos 6 redes regionales y estamos tratando de crear también redes a nivel nacional que todos los laboratorios de suelos dentro de cada país se comuniquen se colaboren hagan pruebas y estos test para comprobar que la calidad de los análisis es buena y bueno pues es una de las redes más exitosas que tenemos ahora mismo dentro de la alianza mundial por el suelo Glossolan esta alianza esta red de laboratorios pues se centra en la elaboración de procedimientos operativos estándar de libre acceso y que tengan en cuenta las limitaciones técnicas y el impacto medioambiental de las metodologías analíticas y esto es especialmente relevante sobre todo para los países en desarrollo que por un lado no pueden acceder a esas metodologías estandarizadas por ejemplo como las de ISO porque hay que pagar y no tienen recursos para ello y por otra parte estas metodologías que sean con un bajo impacto ambiental son fundamentales porque en esos países con bajos recursos igual no tienen disponibles metodologías para tratar los residuos muchas veces tóxicos de los laboratorios de suelos y por ello pues estamos promoviendo nuevas tecnologías como puede ser la espectroscopía de suelos y estamos tratando ahora mismo de desarrollar una librería de espectros de suelos para poder ayudar a los países a entender mejor todos estos datos analíticos bien Glossalan también incluye pues programas de formación sobre control de calidad en los laboratorios aplicación de estos procedimientos operativos estándar la adquisición mantenimiento y el uso de equipos técnicos de laboratorio y sobre todo la salud y la seguridad en los laboratorios siguiente por favor y bueno para terminar me gustaría presentarles este esquema sobre el programa mundial de recarbonización de suelos Rexoil que es lo que ha sido como el último paso de todo lo que hemos ido haciendo en la alianza y este muestra cómo se articula todas estas herramientas que les he ido presentando anteriormente porque cada pequeño paso cada documento cada producto que hemos desarrollado en la alianza tiene un fin común y están todos pensados para contribuir a alcanzar nuestro objetivo de proteger los recursos del suelo y de garantizar que son gestionados de forma sostenible este programa Rexoil se apoya en los datos armonizados que se producen sobre el carbono del suelo por parte de Glossolan también utiliza por ejemplo esos mapas de secuestro potencial de carbono que les contaba antes de Glossi que nos van a decir qué áreas son prioritarias para recarbonizar los suelos que se han ido degradando por un mal manejo también pues vamos a usar los datos sobre los suelos negros estos negros que les he contado varias veces hoy son suelos ricos en carbono pero que si se manejan o si se gestionan de forma inadecuada van a liberar todo ese carbono a la atmósfera y por tanto son y contribuir al cambio climático y por tanto son áreas en las que deberíamos incidir en la conservación y poner especial énfasis en el manejo sostenible de estos suelos para evitar acentuar el cambio climático tenemos también herramientas técnicas como puede ser el manual de buenas prácticas para el manejo y el secuestro de carbono orgánico del suelo que vamos a lanzar muy pronto incluye casos de estudios y todo tipo de prácticas que se consideran sostenibles para que después se puedan replicar en campo tenemos también otras herramientas que nos van a permitir evaluar y comprobar que esas prácticas que estamos aplicando son realmente sostenibles de acuerdo a los principios de las directrices voluntarias para el manejo sostenible del suelo como son pues tenemos el protocolo de medición seguimiento notificación y verificación del carbón orgánico del suelo en paisajes agrícolas que lanzamos el año pasado y el protocolo para la evaluación del manejo sostenible del suelo que está basado en indicadores de la calidad del suelo y cómo estos indicadores varían tras aplicar prácticas que consideramos que son sostenibles y por último pues la alianza está poniendo en marcha dos programas bueno el programa de doctores de los suelos que consiste en una capacitación de agricultor a agricultor y está dirigido a fomentar la capacidad de los agricultores en evaluar la salud de los suelos y por otro lado en promover que adopten prácticas de manejo sostenible y también está este programa tanto el Rexoil como el programa de doctores de los suelos van a permitir a los organismos gubernamentales y a los servicios de extensión agraria que puedan certificar a esos agricultores que están aplicando prácticas sostenibles como pues agricultores sostenibles con esta etiqueta verde de Rexoil y el programa Rexoil incluye también un sistema de mercado de carbono que va a hacer que donantes puedan poner ciertos recursos que van a ir destinados a apoyar a esos agricultores para la adopción de prácticas de manejo sostenible bueno y con esto termino hoy mi presentación espero que les haya servido para tener una idea general de todo lo que hacemos en Alianza y bueno remarcar sobre todo que trabajamos de forma colaborativa que es muy importante como bien decía Maya al principio la colaboración entre todos los actores no solamente la comunidad científica no solamente los gobiernos sino que debemos también integrar al sector privado a las empresas y a los agricultores para poder tomar decisiones que realmente tengan un efecto porque de nada sirve crear políticas que luego no sean fácilmente adoptadas en la realidad del día a día bueno pues muchísimas gracias Milesker y ha sido un placer estar aquí con ustedes hoy es que ricasco Natalia bueno pues ha sido muy interesante ver esta visión global del recurso suelo desde una visión del trabajo que realizáis en la FAO vamos a bajar un poco el foco a Euskadi y la persona es que el trabajo de este personal lo vi que la vida le gaspico al Catea y el de 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 estoy aquí pero iniciar el vídeo me pone que no se puede iniciar porque el hospedador lo detuvo no me queréis te oímos perfectamente y si no avanzamos porque andamos un poco justos de tiempo a a Cordovique tiene andamos andamos un poco retrasados y Cordovique nos tiene que dejar a las 11 o sea que si os parece ahora te vemos perfectamente Jorge y hago un pequeño introducción y voy directamente a a a mesa al debate como nos han presentado tanto a Maya como Natalia pues el objetivo que tenemos nos hemos marcado el objetivo de la estrategia de protección del suelo de Euskadi al año 2030 es hacer un uso sostenible del suelo que conduzca a una degradación neta cero en el año 2050 y aquí nos hemos marcado cinco grandes objetivos estratégicos reducir el consumo de suelo gestionar la ocupación desde una perspectiva global proteger el suelo de impactos perjudiciales restaurar los suelos degradados y el último objetivo un gran objetivo también de sensibilización de mejorar la sensibilización y el conocimiento hay en la clave del objetivo de degradación neta cero de degradación nula cero subyace la necesidad de que tenemos que avanzar hacia la neutralidad en la ocupación del suelo es decir un escenario en el que se combina la no conversión del suelo virgen o agrícola a otros usos con la reutilización de los suelos ya antropizados y la compensación esto viene desde el lado del cambio climático como instrumento compensar o mitigar la ocupación cuando sea inevitable hay países que están avanzando ya en estos aspectos como son quizás más avanzados Francia Suiza y Alemania y entonces yo ya pasaría directamente a la primera pregunta Euskadi desde Euskadi podemos y debemos marcarnos este objetivo de la degradación neta cero del suelo como lo veis desde vuestros ámbitos si os parece empezamos por Nacho y nos vais diciendo un poco como veis telegráficamente porque insisto luego tengo con Coldobie que tengo los problemas de tiempo y si podéis ser sintéticos en esta primera pregunta pues os agradecería ¿cómo veis desde Euskadi el objetivo de degradación neta cero del suelo? Vale perfecto Es que recasco voy a intentar ser también muy sintético y muy rápido yo creo que primero lo que sí teníamos que deberíamos intentar concretar exactamente qué es lo que queremos decir cuando hablamos de degradación neta cero en 2050 porque no sé si se refiere a que queremos descontaminar todo el suelo de la CAP para el 2050 que eso significa un reto desde luego bueno yo creo que importante porque esa recuperación del suelo se produce cuando se producen dinámicas urbanísticas de crecimiento que lo posibiliten y si no lo que requiere es una tremenda inversión de dinero público por eso yo creo que más que hablar de límites de planificación de tener lo que creo es que tendríamos que hablar del desarrollo sostenible que se ha hablado tanto en las presentaciones previas y en ese la esencia de ese concepto que reside en legar a las generaciones futuras un entorno que no limite su capacidad de satisfacer las propias necesidades a las siguientes generaciones la sostenibilidad territorial asimiló el concepto de las cuatro componentes ambiental económica social y cultural y por lo tanto esa artificialización es un elemento crítico dentro de nuestro territorio totalmente de acuerdo como sabemos casi el 7% o solo el 7% de la superficie local corresponde a las infraestructuras gris y a los entornos de las zonas urbanizadas y frente a ese énfasis en el crecimiento ya en las directrices se propone crear recuperar la densidad de los asuntamientos urbanos y priorizar la renovación y la reproducción de los espacios construidos para eso yo creo que desde las dos ya hay una serie de herramientas que se han demostrado efectivas para generalizar la dimensión del crecimiento urbano en las poblaciones como el elemento de la cuantificación residencial el instrumento del límite del perímetro de crecimiento urbano y en lo que es el tratamiento del medio físico yo creo que también tenemos una historia y una tradición y una experiencia en la gestión del suelo urbanizable del suelo rústico con todo el tratamiento del medio físico que desde el año 97 se hacen las directrices que yo creo que está asumido esa cultura de la regulación de los usos y la protección del suelo asumido yo creo por todas las administraciones y por todos los ámbitos sectoriales fenómeno es que ricasco Nacho Colovique desde el ámbito municipal ¿cómo lo veis? ¿qué es la escala de este reto que tenemos con la degradación neta cero del suelo? Bueno el suelo hemos escuchado la presentación es un recurso clave para la humanidad y un recurso no renovable por lo que no existe duda de que debemos protegerlo el hacer un uso sostenible del suelo que conduzca a una degradación neta cero en 2050 es un objetivo muy ambicioso que supondrá primeramente su traslado a todas las políticas sectoriales que son las que pueden llevar a una degradación de este recurso y también a las que pueden restaurarlo así tendríamos una imagen realista de la dimensión del objetivo establecido y por otra parte también deberíamos de avanzar en los procesos de restauración de suelo degradado que actualmente pivotan sobre lo que es la propiedad del suelo probablemente con un objetivo tan ambicioso en un primer momento la escala debería de ser quizás la regional un planteamiento autonómico no solo porque sea el primer paso para el acercamiento al objetivo sino también por la necesidad de aglutinar todas las políticas afectadas implicadas para el logro de este objetivo y luego hablamos de instrumentos entendemos que debería hacerse un análisis de los instrumentos existentes ya que deberían ser las diferentes políticas sectoriales desde su ámbito de trabajo en las que ayuden a definir los instrumentos más propicios para llevar a cabo este objetivo y que defina la forma de abordarlo un gran reto pero uno más a los que debemos abordar desde los municipios Es que te casco cuando vi que quizás sería el turno de Jorge de ver cómo desde el ámbito más agrario cómo lo veis este objetivo de la protección del suelo Como principales paganos de ocupación del suelo dado que siempre se acaba tirando de nosotros el objetivo el marcar un objetivo de artificialización cero neta para 2050 me parece estupendo Otra cosa es que sea un poco escéptico viendo las tendencias de los últimos años y sobre todo cuando hay un desarrollo económico fuerte que en mi percepción es lo que yo veo en los próximos años si los fondos no es Generations nos llegan y se hacen buen uso de ellos creo que hay una activación económica lo cual va a ser difícil cumplir el objetivo tener en cuenta por ejemplo que entre el año 90 y 2000 nosotros perdimos 5.000 y pico hectáreas de suelo agrario y en esta última época de 2015 a 2020 hemos perdido otras 4.000 hectáreas de suelo agrario más otras 3.000 y pico de suelo forestal pues hombre como yo me baso en la experiencia en la experiencia nos dice que cuando se activa el tema económico pues tenemos instrumentos de defensa luego hablaremos del suelo agrario pero cuando entre grandes infraestructuras somos paganos en cualquier caso me parece me parece muy acertado marcarnos esos objetivos Es que arigasco Jorge Javi desde la política de suelos contaminados de regeneración de suelo industrial en línea también con lo que comentaba Jorge de fondos que llegan ahora para regenerar para generar industria ¿cómo ves todo este objetivo de degradación neta cero en una política de suelos contaminados? El micro perdona Javi Es que arigascoales Para empezar bueno yo tengo que decir que lo que se puede achacar a esta comunidad es que ha centralizado precisamente los esfuerzos en materia de contaminación de suelos y de suelos contaminados cuando se habla de protección del suelo por lo menos en mi ámbito desde luego así lo hemos lo hemos enfocado pero como muy bien ha expuesto Amaya en su presentación la propia ley de suelos contaminados ya en el 2015 planteaba en su disposición adicional quinta la necesidad de realizar una estrategia de estas características y yo en este momento estoy muy ilusionado con esta estrategia porque es la primera vez que se está hablando de pérdida de materia orgánica de suelos salinizaciones sellados pérdida de biodiversidad deslizamientos es decir todas las amenazas que tiene el recurso suelo y que no solamente es una cuestión puramente de protegerla de la contaminación sino de otras amenazas que existen y que las tienen y que va a exigir una gobernanza muy complicada las gobernanzas siempre son complicadas yo en sí mismo lo identifico como uno de los aspectos a mejorar y a llevar a cabo a llevar a cabo precisamente para poder llegar a ese a ese objetivo pero el que se haya formulado una estrategia con este objetivo tan ambicioso de 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 utilización cero ese cero que bueno yo por lo menos en toda mi vida académica el cero cada vez que te que te mencionaban el cero era era una depresión ahora parece que con el green deal etcétera bueno hablamos de cero y el cero es el éxito ¿no? es decir hemos cambiado un paradigma importante ahora el cero es el éxito cero emisiones cero waste cero cero utilización del suelo bueno yo creo que la formulación en sí misma es es importante y es importante porque al final es un objetivo al que tendemos efectivamente las lecturas digamos más racionales que se han hecho hoy en día aquí es que bueno pues es un objetivo difícil de cumplir como hubiera dicho Jorge ¿no? y probablemente sea cierto pero yo no por eso creo que que nos debiéramos de de plantear y de continuar con este con este objetivo ¿de acuerdo? y lo vemos en mi ámbito por lo menos claramente es decir el ámbito de los suelos contaminados es un ámbito que efectivamente con con la crisis como dice Jorge se incrementan digamos los suelos los suelos potencialmente contaminados pero a su vez se incrementan también los suelos disponibles para reutilización ¿no? y en esas estamos es decir estamos en este momento realizando intervenciones que muchas veces derivadas de esta inyección económica que vamos a tener por parte de los fondos Next Generation se han rehabilitado ¿no? se han puesto otra vez en marcha y entonces bueno pues eso efectivamente lo vemos y lo identificamos como una de las claves también ¿no? es decir en materia económica necesitamos pensar en algo que nos ayude a la reutilización de suelos que es en lo que estamos hoy en día Es que ricasco Javier como me he comprometido con Coldovique de que tenemos que terminar ella tiene que dejarnos Vigarren Galdera así con Ases Surekin Coldovique el papel de los ayuntamientos ¿cómo ven este reto? ¿el urbanismo juega un papel clave en todo lo que es los municipios? ¿la gestión del suelo? ¿cómo veis este reto desde desde el desde el ámbito más local? micrófono a este con su javita Bueno a nivel municipal bueno aquí estoy representando UDEL que es una asociación de municipios y a nivel municipal lo que es el suelo como sabéis es una competencia propia de lo que son cada municipio y las particularidades que tenemos los municipios pues es tan amplia como número de municipios existentes y las necesidades por tanto iguales para daros un ejemplo Legazpi tenemos ocupamos tenemos una extensión de 42 kilómetros cuadrados de superficie de los cuales nosotros por ejemplo en Legazpi el 96% es suelo no urbanizable esta es la realidad por ejemplo que tenemos nosotros en Legazpi el 80% de este suelo no urbanizable es zona boscosa y de este 80% el 21% tiene titularidad pública de aquí un poco estas particularidades que tenemos cada municipio es por ello que desde UDEL no definimos criterios a nivel general o que puedan afectar a todos los municipios a nivel general porque luego las particularidades de cada municipio pues es cada uno quien los tiene que analizar y las debe y debe posicionarse dicho esto he comentado antes que es un reto para los municipios vascos los municipios vascos llevamos muchos años trabajando a favor del medio ambiente muestra de ello son los casi 900 municipios que tomamos partes en la red de municipios vascos por la sostenibilidad o la alzadea por lo que bueno pues consideramos que es un reto más al que vamos a tener que hacer frente es habitual que cuando se pone el acento en los ayuntamientos a la hora de hablar de políticas de ocupación de suelo y pensemos en el ayuntamiento pero hay que recordar que hay otras políticas sectoriales como por ejemplo pues en el transporte carreteras cercorriles aeropuertos también en la política industrial y comercial de fomento y obras públicas etcétera que precisan de dicha ocupación a nivel municipal vemos o podemos ver dificultades a la hora de generalizar el concepto de ocupación neta cero habrá que trabajar en qué es este concepto de qué estamos hablando cuando hablamos de ocupación neta cero sí que el objetivo pues puede entenderse como que sea el de la degradación cero que ya es suficientemente ambicioso y significativo en los procesos de planificación urbanística que no se cambian de un año para otro tenemos que tener en consideración que los el instrumento que tenemos nosotros de planificación urbanística municipal suelen tener periodos de aplicación de 10 años incluso en ocasiones de más también urbanísticamente debemos decir que se ha avanzado significativamente en lo que es el evitar la colonización del suelo no transformado porque de hecho en las directrices de ordenación territorial también marca una línea de trabajo ya interiorizado en esta línea así que desde el ámbito municipal queremos poner en valor este trabajo y el esfuerzo municipal que se está realizando en este sentido para avanzar en esta materia creo que lo que se precisa es apoyo y agilidad para los procesos de descontaminación y reutilización de los suelos degradados que es la segunda variable de esta degradación cero sí que bueno pues hay muchas importantes herramientas para proteger el suelo agrícola la política agraria alimentaria de Euskari el PTS agroforestal son instrumentos vinculantes con los que trabajamos los ayuntamientos desde el punto de vista de planificación urbanística sin embargo desde la escala municipal sí que observamos que el impulso de las políticas bueno pues quizás tenemos que irlas mirando y focalizando desde este punto más regional o global Bueno le disculpamos a Koldovique y seguimos con la mesa de debate ha habido varias referencias que se ha hecho desde el ámbito municipal a la ordenación del territorio Nacho no sé la parte de artificialización los indicadores que estamos observando o que vosotros estáis diciendo comentando de una artificialización del 6,37 en 2005 que luego se ha estabilizado en el último dato del 2019 a un 6 que lo has mencionado un 6,8% significa que que esta estabilización en la artificialización de Euskadi que no tenemos un problema en materia de artificialización del suelo y las directrices de ordenación del territorio que papel juegan nos puedes ampliar un poco esta reflexión de la ocupación disculpad que estaba no me había dado cuenta muchísimas gracias no a ver en principio como he comentado al principio yo creo que Euskadi tiene un territorio pensamiento poblado con una gran actividad industrial y económica donde el suelo ocupado por uso residencial de esas actividades económicas guardan una cierta lógica y una proporción que yo creo que es bastante adecuada actualmente con los datos que tenemos en donde se recogen todas las superficies calificadas lo que se ha observado es que desde 2011 la tendencia del crecimiento en la artificialización de suelo es relativamente baja yo creo que ahí contamos con superficies de suelo clasificadas que no han sido desarrollados y en este momento en consecuencia de las propuestas de las directrices como el premio de crecimiento urbano o la priorización de la recación urbana una gran parte de todos estos suelos que están clasificados como urbanizables en los municipios en el planeamiento vigente en los municipios que están acometiendo la revisión de su planeamiento los están desclasificando con lo que eso supone de recuperación de ese territorio consecuentemente la superficie artificializada de los municipios tiene una evolución a la reducción porque en ese dato de artificialización incluíamos también esa componente de los suelos clasificados como urbanizables con lo cual es posible que en breve veamos incluso una reducción de ese indicador de la artificialización por otro lado con relación a lo que planteabas de las directrices del territorio es verdad que aunque no hablan de esa ocupación neta cero sí que se inspiran en el concepto de proporcionar guías para el crecimiento urbano con esos criterios de vincular el concepto del no crecimiento el desarrollar proporcionar promocionar perdón estas ciudades y estos entornos urbanos con esa visión de la ciudad compacta densa y con la misticidad de usos y por lo tanto sí que es cierto que tenemos terrenos que fueron industriales durante el siglo XX pero que hoy en día han quedado en desuso y que son realmente unos suelos que debemos ser capaces de reutilizarlos porque cuentan con gran parte de las infraestructuras existentes que habrá que adecuarles simplemente pero que están además muy bien indicados entonces yo creo que ahí sí que tenemos un reto para conseguir pues eso evitar esos nuevos crecimientos pero que indudablemente se van a seguir produciendo es verdad que gran parte de estos suelos han sido declarados potencialmente contaminados y por tanto algo que ha comentado también la alcaldesa hay que analizarlos muy bien y tratarlos para que se puedan reutilizar y por eso es tan importante agilizar la tramitación para la declaración de la calidad de los suelos y además yo creo que también establecer muy claramente en esas transformaciones qué requisitos hay que imponerles en función de los nuevos usos que se van a destinar porque esa tramitación y la gestión posterior de la recuperación del suelo de la calidad que se le exige al suelo en función del uso bueno tenemos un ejemplo muy claro en la operación de Goleta donde ha llevado prácticamente ocho años aparte de la inversión pública para la recuperación ocho años de tramitación y de gestión para poder disponer del suelo con lo cual eso tiende a que al final el sector intente ocupar unos territorios vamos a decir vírgenes desde el punto de vista del uso urbano no sé si te he contestado Alex a las cuestiones que planteabas a ver ¿se me oye? sí yo te oigo Nacho yo creo se ha desconectado se ha desconectado Alex no tenía respuesta de Alex a ver si estaba hablando aquí en vacío disculpas porque me he quedado sin conexión y como estoy como veis cerca de Javi pues cambio de el directo una ventaja tiene sí es que he oído toda la respuesta Nacho pero me ha llamado la atención Jorge tú has comentado que hemos perdido suelo agrario suelo forestal y sin embargo los instrumentos que transmite Nacho es que tenemos estamos incluso habla de desclasificación de suelo urbanizable ¿cómo lo ves desde el mundo esos instrumentos son los que se está yendo en la dirección adecuada desde el mundo desde el punto de vista de agro en principio sí yo creo que que las dos además la actualización de las dos van en en la buena línea desde nuestra perspectiva y de hecho también desde que se aprobó nuestro pts agro forestal en 2014 pues tenemos un instrumento de defensa sobre todo en los planes de urbanismo que es vinculante por los planes de urbanismo de los ayuntamientos también como ha dicho Paul López y se ha notado se ha notado un descenso yo me quejo más en las grandes infraestructuras que es donde 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 ahí ya no 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 tenemos remedio y es lo que más me preocupa de cara al futuro en una reactivación económica además aprovechando la actualización de las dos ya te lo digo Nacho hemos 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 hecho un documento para actualizar nuestro pts agro forestal que bueno remitiremos vamos a remitir en septiembre para que no se quede ahí en un cajón sino en septiembre lo mandamos está aprobado ya por mesa política y bueno tocamos en cada artículo del pts por donde podemos mejorar hay otros instrumentos que teníamos en la ley que más de defensa son de fomento sobre el suelo agrario que ahora mismo me preocupa más porque yo estoy viendo que me muevo mucho por todos los sitios estoy viendo mucho suelo abandonado mucho pastizal muchas explotaciones que han ido que han ido cerrándose o perdiéndose simplemente han dejado ahí la maleza mucho por Lurigue Costa por ejemplo y eso me preocupa y la ley de política de agroalimentaria de 2008 nos daba muchos instrumentos de fomento del suelo que no los estamos utilizando para mí adecuadamente y en parte también los días estuvimos con las dipus pinchándoles un poco para que utilicen los bancos de suelo agrario no están funcionando desde una visión proactiva instrumentos para luchar contra el abandono que también facilitaba la ley tampoco se están utilizando etcétera no sé algo tan sencillo como conectarte con los colegios con los colegios de notarios y cuando es que haya una herencia de estas que tienes ahí de ocho hermanos que tienes unas fincas por ahí que no saben qué hacer con ellas pues cederlas al banco del suelo para que pueda facilitar a jóvenes que entran al sector tener ese bien que es que es muy escaso el suelo agrario en definitiva estoy contento ahora mismo con el instrumento de protección del suelo estoy contento de cómo han actualizado las las delicticias estamos contentos con actualizar el delicticio de la ordenación del territorio estoy más descontento en los instrumentos de fomento del suelo agrario que no los estamos utilizando debidamente y en eso estamos intentando perfecto y ahora haciendo aquí un malabarismo le voy a preguntar a Javi Aguirre sobre las barreras o las dificultades que ha mencionado antes también ha hecho alusión Nacho sobre las dificultades que tenemos para valorizar para poner otra vez en valor esos suelos que en el siglo XX estaban industrializados y los tenemos que recuperar antes de volverlos a poner en valor qué dificultades tenemos cuáles son los instrumentos que necesitamos y dame un segundo y os paso a Javi es que ricas coales bien efectivamente como bien ha dicho Nacho y y Koldovique uno de los principales problemas que tenemos es precisamente la agilización administrativa de estos expedientes si a mi favor lo que sí que tengo que decir es que no son sencillos de acuerdo son son expedientes que efectivamente por la propia idiosincrasia de los mismos la propia contaminación industrial nos generan problemas incluso que no solamente se circunscriben en el área nuestra en el área de suelo sino que muchas veces tiene mucho que ver con otras áreas como puede ser incluso aguas o la propia urbanística o el problema de incluso los propios propietarios que muchas veces pues no actúan con la celeridad que esto requiere el propio procedimiento administrativo también tiene sus problemas y dificultades y efectivamente estamos trabajando precisamente para intentar reducir ese problema que ha mencionado Nacho ha mencionado un activo o un pasivo histórico que teníamos en una zona concreta en Bolueta pero hay otras que probablemente le van a superar como por ejemplo Zorrozaurre es una gran pastilla los actores se multiplican y la multiplicación de actores complica la situación pero hasta la extenuación nosotros llegamos a tener que ponernos en contacto con propietarios que ya no viven aquí que están en otros sitios en Madrid para comunicarles la propia norma nos obliga a ello y pues ya digo las dificultades son de mucho tipo pero yo ante la pregunta un poco que me hace Alex en relación con barreras esta evidentemente es una y que la tenemos que la estamos trabajando ya porque efectivamente no puede ser así y en este momento en el momento procedimental actual en donde tenemos visos de una salida de esta crisis que la tenemos ya prácticamente en ciernes y para esta salida tenemos que prever efectivamente el que la agilización de estos de estas expedientes administrativos sea mucho mayor de la que tenemos también hay que prever yo creo que una de las barreras importantes es la puramente económica es decir ahora hemos visto con esta como antes he dicho a través de la llevada de fondos externos muchos de los de las cuestiones que estaban un poco paradas a este nivel a este respecto se han vuelto a se han vuelto a poner en marcha de acuerdo grandes pastillas burceña no sé pastillas que en este momento tenía pues la empresa pública Esprilur por ejemplo en en su cartera pues las las ha revitalizado y esta inyección económica evidentemente pues nos va a obligar a trabajar en común para la reutilización de estos estos suelos que es absolutamente importante no este la reutilización la palabra reutilización en sí misma es una palabra que desde desde medio ambiente utilizamos en todos nuestros en todos nuestros ámbitos y en el suelo como no puede salir de otra manera y efectivamente bueno pues esta es una de las de las principales líneas que ahora en este momento nos está ocupando el trabajar con entidades como Esprilur o otras gestoras del suelo porque bueno pues es un momento de oportunidad y no podemos perder este tren es decir tenemos en este momento pues muchas iniciativas iniciativas industriales otras también han cesado es decir se han producido en los últimos tiempos efectivamente un incremento por cese pero vemos que día a día los expedientes o las solicitudes de utilización de suelo son mayores y lo que no podemos hacer es a estas personas o a estas entidades que están en este momento poniendo toda la carne en el asador para no utilizar suelo nuevo sino reutilizar suelo antiguo lo que no podemos hacer es fallarles en este momento y fallarles supone a todos los niveles es decir en la colaboración administrativa en la agilización administrativa por supuesto de estas cuestiones y el impulso económico que tenemos que dar a su vez para la reutilización del suelo o sea en sí mismo efectivamente esto es son barreras identificadas y yo creo que nos tenemos que poner a ello y para el futuro pensar también en qué instrumentos de financiación podemos introducir en nuestra dinámica para no depender evidentemente de fondos externos sino que internamente dentro de Euskadi tengamos también algunas líneas de financiación que nos permitan avanzar en este camino que yo creo que es interesante importante para todos tenemos yo diría tres minutos uno para cada para las conclusiones o los mensajes finales de forma telegráfica desde vuestros ámbitos sectoriales pero con esta visión global que los tres nos habéis dado cuáles serían un poco los mensajes fuerza o los mensajes de conclusiones que nos queríais trasladar desde la ordenación del territorio desde el sector agrario y desde la calidad del recurso suelo Nacho quizás unos mensajes en el mensaje final perdón no te oímos Nacho micrófono Nacho disculpas disculpas que estaba otra vez muteado sin darme cuenta a ver desde la ordenación del territorio lo que diría es que con relaciones de mensaje final compartimos plenamente el objetivo de la acción Meta Cero en 2050 en el sentido de la eliminación total de los suelos contaminados con lo que eso significa de coste de inversión y de tramitación porque compartimos ese criterio de la reutilización del escaso del valor que tiene el suelo como uno de los recursos ya muy limitados pero lo que me parece que tenemos que pensar ese que no parece correcto ese crecimiento cero del suelo urbano tenemos que tener en cuenta que como sociedad o desaparecemos o si vamos a crecer que yo creo que es lo que tenemos que tener tenemos que también prever que vamos a tener necesidades de crecimiento quizás no en el corto plazo pero si en el medio o largo plazo por lo tanto ahí ese concepto de suelo como bien está muy presente en la planificación territorial y por eso lo tenemos incorporado en todos los instrumentos de planificación territorial Jorge algún mensaje fuerza de final primero la oportunidad de esta estrategia creo que es clarísima creo que también como ha dicho Koldovic que tenemos que trabajar desde cada política sectorial en nuestra labor de gestión del suelo no solo en suelos contaminados o sea nosotros que al final nuestros agricultores y forestalistas gestionamos directamente o sea gestionan ellos el 53% de ustedes el 53% 280.000 hectáreas de prados y tierras de cultivo y 207.000 de plantaciones forestales que son que están en manos de particulares vamos a trabajar también en meter en nuestra gestión el ir disminuyendo los impactos sobre el suelo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho de que va a haber crecimiento urbanístico y nos tocará nosotros pagarlo en cierto modo solo que también creo que esta estrategia habla de compensar de compensar cuando se cuando se utilice el suelo agrario que haya una compensación y bueno en general eso que todas las estrategias del pacto de orde a nosotros ya nos vienen desde hace tiempo indicando en esa serie el único mensaje que yo tengo así de cara al efecto green deal sobre el sector agrario es el timing ¿no? nos preocupa esas eliminaciones de fertilizantes pesticidas estamos de acuerdo pero pero hay que buscar sustitutivos porque no solo estamos hablando de sustentabilidad medial mental sino económica es decir pasar igual en algunos cultivos de producción tradicional a ecológica para hacer esto supone igual una pérdida de un 60 en algunos 60-80% de rendimiento productivo lo cual hace inviable luego económicamente el cultivo a no ser que el consumidor pague bien por producto ecológico ¿no? entonces esa serie esa serie de cuestiones que estamos adaptando pero que ante Bruselas no sé ahí nos están apretando demasiado para mí pero bueno eso eso también me preocupa en cuanto a nuestra aportación a la calidad de los sueldos agratios ¿no? y en general ya digo yo creo que desde cada política si todavía tenemos que trabajar en esta estrategia y marcarnos ese objetivo teniendo en cuenta que bueno una cierta crecimiento de artificialización el resuelo habrá pero bueno en general estoy moderadamente optimista con esta estrategia es que arricasco Jorge Javi telegráficamente 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 sí no me voy a extender yo creo que ya he dicho estoy encantado con la formulación de esta estrategia creo que que la comunidad autónoma le debía a sus ciudadanos y al propio suelo una reflexión por lo menos una reflexión como la que se ha tenido en este primer documento base y creo que lo que va a ser importante va a ser va a ser la cuestión de la gobernanza es decir que seamos capaces entre todas las instituciones que tenemos que velar por la por la buena gestión del suelo el que en el marco de esta estrategia nos alineemos e intentemos conseguir unos bueno unos objetivos adecuados que son los que están formulados vale desde el conocimiento hasta la hasta la la buena gestión creo que el conocimiento también es muy importante debemos de como como ha dicho la representante de la FAO yo creo que es una una de las claves es decir tenemos que conocer exactamente qué es lo que estamos tratando cuáles son las amenazas a qué nivel están en este momento las amenazas en el suelo e intentar dar pasos para para evitarlas y por lo menos caminar eso sí hacia hacia ese ese objetivo de de utilización de de suelo cero que se formula aquí evidentemente no en la transición como muy bien dice Nacho y ha confirmado Jorge pues no vamos a no vamos a conseguir pero debe ser un objetivo en sí mismo es decir un objetivo a futuro digamos la utilización de cero neta del suelo porque porque es un recurso limitado evidentemente y como todo recurso limitado pues hay que hay que cuidarlo pues fantástico yo creo que muy interesante voy a intentar con la última frase de Javi de recurso limitado el suelo voy a dar algunas claves de lo que habéis tratado en la mesa de debate habéis hablado de oportunidad que significa la estrategia de protección del suelo habéis hablado de reutilización de no usar suelo nuevo y de compensar habéis hablado de desclasificación habéis hablado del valor del suelo agrario y yo creo que un último mensaje también importante que habéis estado es no perder el tren de los fondos para ir en la línea que se ha apuntado y una última de la gobernanza colaborativa que yo creo que es una gran oportunidad el que estéis tres directores de distintos ámbitos que todos inciden en el suelo y como antes comentabas Javi pues es un único recurso limitado y que tenemos que proteger y sin más nos hemos pasado un poquito del horario previsto agradeceros en Benetan en Benetan Esquerre Casco y Ruroi y Apoldo Víquer y Rurai y a Urreco de Natalia y a Amaya Barredo y a Esquer y a Urrenguarte y a ¡Gracias!